¡Suscríbete! ¡Es un gusto! ¡Qué grande, qué lindo, qué lindo ya que volver a tener esos espacios para los pibes, es tan importante, es tan importante, ¿no? Porque son los pibes que pareciera que no tienen que tener posibilidades según el criterio de algunos, ¿no? Son los pibes que no pueden tener universidades porque son pobres, que no pueden, incluso rodeados del narcotráfico, ¿verdad? Y no pueden relajarse con un porro, pero sí lo pueden hacer otros, ¿no? Entonces es tan importante volver a esa mirada del otro, del otro sufriente, del otro vulnerable, y darles espacios. Sí, y pensaba en esto, ¿no? Cuando uno le escucha a María Eugenia Vidal decir lo que dice, con esa expresión a veces casi de asco, ¿no? Que tiene en el rostro, pensaba mucho en vos, que todos los días abrazás a esos pibes, o laburas con esos pibes, o comes con ellos. ¿Cómo pega eso en el rolo? ¿Cómo pega en el rolo eso? A ver, yo creo que puso hasta una palabra que produce asco, porque son tan brutos, son tan malos, son tan dañinos, son tan clasistas, son tan odiadores. Incluso en estos momentos, lo sabemos, digo, en este momento de elecciones juegan con los muertos, ¿no? Con lo que aquello que la gente sufre, si a ver cuántos muertos hay, se regodean de los muertos del COVID para hacer campaña, o de los muertos de la tragedia de Once para hacer campaña. También se regodean de los vivos, de los vivos que sufren, ¿no? Entonces, está bien que alguien de Palermo pueda relajarse y disfrutar, pero está muy mal, ¿no? Que un pibe de un barrio pobre, un pibe que estuvo preso, un pibe que no tiene oportunidad, que no tiene asfalto, que no tiene escuela, que no tiene agua, que no tiene cloaca, está mal también que tenga una universidad. Y eso se siente, se siente un montón. Mira, hoy a la mañana, vos sabés que yo vivo ahora con 192 pibes, en este momento. ¿Sabés que cuando dijiste el número, perdón, Juanca, ¿eh? Pero cuando dijiste el número, vos sabés que mi hermana es sobreviviente de Cromañón, y cuando dijiste el número, se me vino inmediatamente a la cabeza, que es el número de los pibes que murieron ahí, ¿no? Mirá, no sabía. Qué interesante, qué interesante, y qué cosa de fe también, ¿no? Sí, claro, mirá vos. Sí, 192 pibes que no están acostumbrados a sonreír, ¿sabés? Entonces, que muchos de ellos no están acostumbrados a sonreír tampoco porque no tienen dientes. No están acostumbrados a mirar a los ojos porque siempre le han hecho mirar para abajo. Desde la policía que los agarra y no les permite mirar, le va a la cara, ¿verdad? Y si no les pegan un cachetazo, hasta la pobreza más indigna les hace mirar para abajo, ¿no? Cuando tienen que salir a pedir para comer. Bueno, estamos trabajando mucho eso, la mirada, la sonrisa. Y yo los miraba hoy a la mañana saltar, bailar, jugar, porque así empezamos nuestro día, ¿no? Saltando, jugando, bailando, mirándonos. Porque sin mirar para adelante, sin alegría, ¿no? Y sin enfrentar las cosas no hay proyecto de vida, tampoco hay país. Claro. Y estamos trabajando mucho, mucho eso, ¿no? Que no nos puede derrotar la frase de una persona que ha visto a los pobres en fotos. Claro. O que se ha puesto las botas de goma para poder recorrer el barro un rato y después se la saca y se vuelve a poner los zapatos comprados en recoleta. Entonces, digo, es esto, ¿no? Miro para adelante, no tengo vergüenza, soy capaz de armar mi proyecto. Por más que digan lo que digan. ¿Y cómo lo digan? Bueno, vos estuviste a cargo de la Cedronar, una de las épocas más lindas de la Cedronar. Ah, esos son más buenos, vos. Bueno, lo que uno percibió, ¿no? Qué sé yo, lo que uno vivía, había mucho barrio, mucha vida, mucha celebración. Bueno, también es cierto que no estaba la pandemia. Pero, ¿tiene algún asidero técnico? ¿Tiene algún asidero, diría, científico lo que plantea Vidal? ¿O es pura, pura aporofobia, puro asquito al pobre? No, no tiene nada, absolutamente. No tiene ningún asidero de nada. Primero que el narcotraficante no vive en la villa, ¿sí? Eso es seguro. Claro. Está luchando con los carminchos ahora. Exactamente, viven en otros lugares. Está exactamente. Segundo que, a ver, que los de Palermo, los de Recoleta, también son parte, si querés, y también están rodeando de narcotraficantes, porque ahí les vende. Claro. De algún lado sale lo que consumen. Digo, no sale de un repollo, no nace de un repollo lo que de Palermo consume. Entonces, ¿por qué si el pobre está rodeado de narcotraficantes y por qué el rico no está rodeado de narcotraficantes? Si ponele que los dos consumen lo mismo, si ponele que los dos la consiguen, si ponele que los dos incluso la venden. ¿Por qué uno con esa etiqueta y el otro no? Eso te puedo decir. ¿Por qué el pobre con dos porros en el bolsillo se convierte en narcotraficante y se convierte en un futuro preso? ¿Sabés lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires? ¿No? En la gestión de Vidal. La infinidad de pibes que tienen causas abiertas por la mala gestión de la justicia, de la policía. Causas abiertas por dos, tres porros, por menos de cinco miligramos de tener en sus bolsillos o donde lo encuentren, que después van a pedir trabajo y tienen antecedentes penales por esa causa y no consiguen laburo. Ahora, si sos rubio, tenés ojitos celestes, te cortás el pelo bien, podés tener diez porros en tu bolsillo que nadie te va a revisar y no vas a tener una causa penal. Entonces, es esto. Por supuesto que no tiene ningún asidero científico. Un montón de cosas. Nosotros, cuando empecé en Sedronar aquella vez, una de las cosas que me propuse es hablar bien del tema. Claro. Nosotros hablamos mal del tema. No es lo mismo el consumo que el drogadicto o que el adicto. No es lo mismo la marihuana que el Paco. No es lo mismo. Hoy el mayor índice de criminalidad por consumo está dado con el alcohol. No está dado con el porro. Ni siquiera con la cocaína. No está dado por la marihuana o la cocaína. Está dado por el alcohol. Una droga legal. ¿Está? Hoy nuestros pibes, cuando vos vas al Fernández y aparecen dado vueltas, es porque consumieron alcohol con pastillas. Y no porque consumieron, ¿entendés? Un cigavillo de marihuana. Droga legal. Pastillitas, droga legal. ¿Está? Y alcohol, droga legal. Entonces, tenemos que hablar bien. Y el Estado, hermano, tiene que regular. Tiene que estar presente. ¿Y cómo está presente el Estado? Con centros de prevención. Con espacios de prevención. Con una buena comunicación. Con centros de asistencia para aquel que tuvo la desgracia de caer y no poder levantarse solo. Regulando, y no digo legalizando, regulando el mercado. ¿No? Como lo hace con el alcohol, como lo hace con el tabaco, como lo tiene que hacer con los medicamentos. Regulando el mercado. Rompiendo la delincuencia que trae el mercado en negro. Rompiendo la delincuencia que trae el dealer. La delincuencia que trae el narcotraficante. ¿Sabes? Y ya te dejo hablar porque... No, no, no. Cuando nos ponemos viejos, cuando nos ponemos viejos hablamos más, ¿viste? Y al pedo. Bueno, así estamos. ¿Sabes cuánta guita mueve el narcotráfico en el mundo? 300 mil millones de dólares. Imagínate si no es un negocio. Mueve las armas. Imagínate si no es un negocio. Mirá si van a vivir en la villa. Mirá si no tenemos para laburar. En estos días se puso en discusión el tema del disfrute, ¿no? Y pensaba en esto recién de tu ser cura. Yo estuve en el seminario un par de años también. Y pensaba... ¿En dónde estuviste en el seminario? ¿En qué seminario estuviste vos? Yo era doñano. De hecho, las veces que... Ah, bien. Son buenos los doñanos. Los doñanos son buenos. Sí, sí. Son buenos. Sí, sí, son. Está salvado, está salvado. Los que nos vamos somos mejores todavía. Pero siempre está la posibilidad de volver, ¿o no? Sí, sí, sí. Ahí está mi novia, que es la productora, y hace no o no con el dedo. Bueno, pueden volver juntos, chicos. ¿Qué sé yo? Bueno, bueno. No quiero meter la pata. Bueno, ahí está. Ahí va. A eso iba, ¿no? Ahí está lo del goce, lo del disfrute. Y pensaba un poquito en esto, ¿no? En esta doble dimensión en la que vos te parás, digamos, por un lado, vivir con aquellos que son los que más sufren, entre los que más sufren. Y, por otro lado, tu decisión de seguir siendo cura, digamos, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el disfrute? ¿Cómo es...? Ah, yo soy una persona muy feliz. Yo, digo, yo los veo a los pibes saltar, los veo a los pibes soñar, los veo a aprender a leer y escribir, como lo estoy viendo, aprender a leer y escribir con una tablet, ¿no? Y jugando y metiendo, los más chiquitos, los que tienen siete años, que tenemos pibes de siete años con problemas de consumo a veces, siete, diez años, los veo jugar con esas tablets, ¿no? Envocando el payasito dentro del cuadradito y los veo sonrido y digo, pero, ¿no? Qué feliz que soy. Digo, mi vida pasa por acá, indudablemente. Y vos sabés que tenemos un terciario nosotros de pibes que han salido de la calle y están estudiando para ser maestros, profesores. Y les insisto mucho en esto. Ustedes, a todos les insisto esto siempre, prepárense para ayudar a otros. Cuando ustedes hacen las cosas bien, hay otro que tiene una oportunidad. Pero estamos preparando profesores no pensando en los profesores, pensando en los destinatarios de esos profesores, ¿no? Qué es lo que nos preocupan. Necesitamos líderes transformadores de realidades. Y entonces yo veía hoy, ¿no? A uno que está estudiando para maestro que estaba cociendo sábanas para sus hermanos más chicos. Veía a otro que hoy estaba en panadería, que está estudiando para profesor de educación física, haciendo pan para el almuerzo. Veía a otro que está estudiando para ser músico, porque tenemos ese terciario, y ama la música sembrando lechuga, ¿no? Entonces esta... Y yo no puedo no ser feliz en ese ámbito. Sería injusto con la vida, injusto conmigo, injusto con Dios, hacer una persona sumamente feliz viviendo con ellos, ¿no? Sumamente feliz viviendo con ellos. Y no es incompatible ni mi sacerdocio, ni mi opción por Jesús y por la vida, y vivir con ellos al contrario. Yo sería una persona vacía si ellos no estuviesen ahora ahí dándome vuelta y en mi vida y hinchándome las bolas también. Porque también me canso, soy viejo, me enojo. Pero así es verdad, eso sí, así es, así es. Vos y yo, la vocación nos encontró con una iglesia, una iglesia que no era una iglesia en salida, digamos, era una iglesia un poquito más metida para adentro, más conservadora. Y sigue siendo así, ¿eh? Sigue siendo así. Y en ese seguir siendo así, ¿qué significa Francisco? ¿Qué es Francisco? Francisco, en tu tarea pastoral cotidiana y también en la propuesta a este mundo que a veces camina para atrás. A mí, lo que ha logrado Francisco en mi vida cotidiana y en mi pastoral es ayudarme a seguir bancándome esta situación de la iglesia. Yo creo que si Francisco no fuese Papa en este momento, y lo digo con el corazón, y yo no pudiese hablar con él un poco, cada tanto, o escribirnos, o que me dé aliento, digo, hubiese mandado la estructura a la iglesia, a la estructura geográfica, a la mierda hace mucho tiempo. Creo que, sí, de verdad, te digo, yo cuando veo que los obispos de Chile están pidiendo, y fueron cómplices de Añez, en el golpe de Estado a Evo, y a todos los bolivianos, y a la masacre de un montón de muertos y no pidieron disculpas por eso, cuando veo, ¿no? ¿Qué sé yo a nuestros obispos que le escriben al obispo de Formosa solidarizándose en contra del gobernador, pero no le escriben a otros obispos, ¿no? No le escriben al obispo de Jujuy solidarizándose por la barbaridad que está haciendo el gobernador de Jujuy, ¿entendés? Entonces eso a mí me parece injusto, me indigna, me da bronca, me da dolor, y Francisco es un disruptivo en eso, ¿no? No solamente eso, sino también en la iglesia, en un montón de aspectos, cuando todo el mundo quiere verlo, los españoles que quieren que vaya a España, los argentinos no sé si quieren que venga, y él decide ir a lugares donde solamente va a juntar 30 personas, 100 personas, 200 personas, es disruptivo para la iglesia, ¿no? Cuando, no es un revolucionario, ¿está? Es un pastoralista reformador, y cuando digo pastoralista, es el que siga a Jesús, ¿no? Y que tiene el palo de pastor, ¿no? Para pegarte un palo cuando viene el lobo, o para arriarte, para entrar al corral y que el lobo no se mate, me parece que es un pastor con aire de reforma no revolucionario. Yo hubiese, a ver, hubiese dado vuelta a la iglesia al segundo día, me hubiesen echado al tercer día. Claro. Gracias a Dios, yo no soy papa y Francisco sí es papa. Claro. ¿No? Entonces me parece que va con un camino, con un camino. A mí, yo amo que él le haga un juicio a un cardenal, ¿está? Y que toda la curia se le ponga de culo porque le arma un juicio a un cardenal, el que él nombró cardenal y lo destituye él y reconoce su error y le arma un juicio cuando todas esas cosas eran dentro del Vaticano y no se conocían afuera, se manejaban entre ellos, se arreglaban las cosas, está un poco para acá, un poco para allá. Y este tipo le hizo un juicio y cerró 300 millones de cuentas del Vaticano, del Banco del Vaticano, uno de los bancos más corruptos en su momento. Y va, y va dando eso, ¿no? Yo siempre le aconsejo, no tomes té, Francisco, si te ofrecen té, vos no tomes té, por la duda, ¿está? Pero va de tu té vos, te llevamos a quito nosotros, yo les mando cada tanto al fajore, ¿no? Pero no tomes té y se ríe, ¿no? Como te reí vos en este momento. La resurrección fue del jefe, pero de los seguidores todavía no. Claro, exactamente, exactamente. Pero yo creo que sí, eso a mí Francisco me da ese aliento y yo que conozco algunas cosas más de adentro por ser cura o porque tener esta, no sé, esta suerte de poder charlar con él cada tanto y de mirar ciertas cosas, sé que está trabajando en lugares donde nadie quiere que él trabaje, ¿no? Sé que está verdaderamente preocupado por los pobres, sé que está verdaderamente preocupado por la patria grande y trabaja mucho ahí, sé que está preocupado realmente por los migrantes, por los que se bajan de las pateras que son esos botecitos armados así nomás para salir del dolor de sus lugares de opresión, de África o de lugares como... Sé que está preocupado y está trabajando mucho, él, ¿no? Por más que después le eche la culpa a su secretario de Estado, él con el tema de Afganistán que levanta el teléfono, que busca, que llama, que reúne, que dice, que escribe, que propone, que mira, con 85 pirulos que tiene el viejo, ¿no? Y sigue, y una operación que le sacaron un cacho de tripa y sigue adelante, ¿no? Y cosas tan sencillas como decir no me voy más de vacaciones al Palacio de Castingal o Fagan, ahí un museo, está, y ya está, y volvió a la sencillez de la vida que tenemos que tener, nada, los que militamos y los que creemos en Jesús, me parece, creo. Juanca, bueno, vos y yo estamos como preguntándonos la vida que queremos, ¿no? Pero me parece que vos estás ahí en un lugar tan interesante de la vida y a veces también de esa vida que no queremos. ¿Cuál te parece? ¿Cuál es la vida que quiere Juanca Molina? ¿Qué es lo que hay que profundizar? ¿A dónde tendríamos que ajustar o ir más fuerte en nuestro proyecto político? Mirar a los pobres. Mirar la canasta, la mesa de los pobres. Mirar el salario de los pobres. El Evangelio dice no podemos remendar está un pantalón con un pedazo de tela nueva porque se rajaría el pantalón, se rajaría más, ¿no? La tela vieja tira, hay que hacer pantalones nuevos. Hay que... Mirar, los que conocen el glaciar Perito Moreno, cuando vamos, ¿viste? Y se cae un cacho de glaciar, todos decimos ¡Oh! ¡Qué impresionante! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! Mirar cómo cayó el ruido. Nos quedamos asombrados. Para que esa belleza pase tienen que suceder dos cosas. Primero tiene que haber nieve nueva en la cima. Nieve nueva en la cima. Y después tiene que haber una erosión permanente en la base. El agua, el viento, el agua, el viento que hace su, 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 que no cambia su ritmo. Que cada tanto lo cambia, pero no, que no es... Bueno, nosotros tenemos que tener cosas nuevas. Tenemos que profundizar cosas, de verdad lo digo. Profundizar la mirada del pobre, profundizar la mirada del que está sufriendo. No dar manotazos de ahogado y ni mucho menos poner remiendos. Esa es la Argentina que sueño. Sueño con una Argentina que sea justa. Y tenemos que reformar la justicia. No podemos tener este ida y vuelta. Tenemos que... Y tenemos que ganar las elecciones, te lo juro, lo digo de corazón, para poder reformar la justicia. Tenemos que tener un Congreso que sea capaz de reformar la justicia. Porque la injusticia hace que el pobre siga siendo más pobre. Creo que tenemos que ir por ahí. Una mesa de los argentinos llena, con comida, con trabajo, con salario digno, una justicia que sea justa, que sea justicia, ¿no? Y la inclusión. Y la inclusión. ¿A quién vamos a mirar primero? ¿A quién le vamos a dar la posibilidad primero? ¿No? Al de la Villa, que se convierte en narcotraficante, o al de Palermo, que se relaja. Juanca, gracias. Esperemos, espero poder tenerte seguido por acá. Cuando quieran, cuando quieran. A mí me agarraste medio acá. Pensé que no llegaba porque estaba en ruta. Porque me estoy yendo con los pibes, les conté eso, que me voy. Con estos 192 con cara de negros y de indios y de chorros y fieritos, me los llevo a todos a esquiar a la montaña de Esquel. Estoy yéndome para ahí. Así que vamos a hacer 192 arriba de una montaña alargándonos. ¿No? Y esto es importante porque yo sueño con que todos tengan la misma posibilidades. ¿No? ¿Por qué no un pibe del impenetrable chaqueño por qué no va a poder venir a esquiar? ¿Por qué no va a poder tener en su barrio una pileta de natación? ¿No? ¿Por qué no lo puede tener? Bueno, sí lo puede tener. Sabés que yo nací en Busje, ¿Viste? Y cuando fuiste vos y Capitanich a inaugurar ese espacio, el texto de Jeremías es lindo, ¿no? Esto de antes que te formara dentro del vientre de tu madre. Sí, tu madre. Pero a mí me rompía la bola porque decía yo no quiero ser elegido, ¿Viste? Hinchas eso. Entonces cuando la política pública generaba un espacio para los pibes de Busje, yo decía, bueno, vamos a hacer unos cuantos más, ¿Viste? Vamos a hacer más. Entonces me parece interesante y para los que venimos abajo, esta posibilidad de dialogar con vos y de poner la esperanza y la alegría de la construcción cotidiana en primer lugar cuando del otro lado hay odio y enojo es un montón. Así que tiene un peso liberador esta charla. Para vos, para mí y para los que nos escuchan, creo. Gracias. sí, liberar. De eso se trata. ¿Qué es lo que hizo Jesús, por otro lado? Liberó al que estaba con dolores, al que estaba excluido, al que tenía hambre, ese fue su gran trabajo. Por eso lo mataron, ¿no? Por eso lo asesinaron. Hermano, gracias a ustedes, ¿eh? Gracias, Juanca. Y me encanta que estés ahí en La Rebelde. El primer lugar que me tocó a mí es ser comunicador, ¿no? Claro, claro. El primer lugar que me tocó a mí es amplificar el Evangelio. Que me recibieron siempre con los brazos abiertos. Un lugar muy, muy querido. Muy querido, la verdad. Y también te quieren, ¿eh? Cuando dije que ibas a estar por acá, se pudieron contactar todos. Así que, te vamos a llamar seguido. Bueno, te jovencías, abriarte, abrazo fuerte y estoy feliz de escucharte. Gracias. Y mucha bendición para todos. Gracias, Padre. Gracias. 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 Gracias por ver el video.